Los humanos somos más que esta expresión física. Hay un componente espiritual y no es una idea de nueva era. Está fundada en la ciencia de la física acuática. Ahora reconocemos que el ambiente y específicamente nuestra percepción del ambiente es lo que controla nuestros genes. Ya que podemos controlar el entorno y nuestras percepciones, no somos más víctimas de nuestra genética, somos dueños de ella.